A continuación vamos a ver el modelo más exitoso que ha habido en macroeconomía. No necesariamente es el mejor modelo ni el que explique más, fue simplemente el que ganó más aceptación entre los economistas en el siglo XX, pero incluso hoy en día en el siglo XXI está detrás de muchos de los análisis que se hacen en política. Es el modelo de John Higgs de la ISLM, que también se conoce como sintesis neoclástica. Higgs había estudiado en la London School of Economics y cuando sale la teoría general, él dice, oiga, es interesante porque la teoría general dice que es una teoría general, pero yo creo que no, yo creo que lo que tiene Keynes es una teoría, la teoría de los clásicos es otra, pero yo sí puedo hacer una teoría general que involucre a las otras dos como casos particulares. Ese va a ser su objetivo y va a tener un objetivo de política que es poder ver claramente cuáles son los efectos de las diferentes posibles políticas según esos casos particulares del modelo. Él está influenciado por el equilibrio general y por lo tanto lo que hace es decir, yo tengo tres mercados, el mercado de dinero, el mercado de bienes y el mercado de bonos. Por lo tanto, lo que necesito es establecer el equilibrio en esos mercados, pero yo no necesito establecer el equilibrio en los tres mercados. Por ley de Balraz, yo sé que basta con tener equilibrio en N-1 mercados para que se garantice el equilibrio en el mercado restante. Por lo tanto, solo necesito las ecuaciones de equilibrio correspondientes a dos de los tres mercados y lo va a hacer para el mercado de bienes y para el mercado de dinero. ¿Cómo va a hacer eso? Tiene dos mercados. Las incógnitas van a ser también dos. Van a ser el nivel de ingreso y la tasa de interés. Y para cada mercado la condición de equilibrio me va a dar una curva. La condición de equilibrio en el mercado de bienes va a ser la curva IS, la del mercado de dinero va a ser la curva LM y la intersección de esas curvas va a ser lo que me determine el punto de equilibrio de la economía. Entonces, miremos cómo obtiene esos equilibrios. La IS representa las combinaciones de nivel de ingreso y tasa de interés que son compatibles con equilibrio en el mercado de bienes. Si tenemos equilibrio en el mercado de bienes, significa que la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes. La oferta podríamos representarla por el producto o el nivel de ingreso, que sería la Y. Y cuando miramos la demanda por bienes, pues podemos descomponer esa demanda en consumo más inversión, más gasto público. Las variables que están a la derecha, una de ellas es exógena, que es el gasto público, va a depender de la política fiscal. Pero las otras dos se pueden expresar en términos del nivel de ingreso o de la tasa de interés. Eso quiere decir que yo puedo reducir todo esto a una relación entre las dos variables, nivel de ingreso y tasa de interés. Entonces, ¿cómo será esa relación? ¿Cómo será esa curva? Si partimos de una tasa de interés baja, el consumo y la inversión serán bajos. Pero eso quiere decir que si estamos en equilibrio, el producto debe ser bajo. Eso quiere decir que a valores altos de la tasa de interés corresponden en equilibrio valores bajos del nivel de ingreso. Y al revés, si tuviéramos valores bajos de la tasa de interés, significaría que hay un alto consumo, una alta inversión y por lo tanto, para que pueda haber equilibrio, necesitaríamos que el nivel de ingreso sea alto. Entonces, la relación entre esas dos variables debe ser una curva con pendiente negativa. Entre más alta sea la tasa de interés, menor debe ser el nivel de ingreso y viceversa. El caso keynesiano para Higgs es un caso en el que la inversión y el consumo son inelásticas frente a la tasa de interés. El consumo solo depende del nivel de ingreso. La inversión estaría adada. Por lo tanto, el nivel de ingreso no dependería de la tasa de interés. Eso significa que tendríamos una curva IS vertical. Entonces, en general, en el modelo ISLM, la curva IS tendría pendiente negativa. Pero en un caso extremo, en el caso keynesiano, esa curva podría ser vertical. Imagínense que yo hago una política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva lo que haría sería desplazar la IS a la derecha. Y una política fiscal contractiva desplazaría la IS a la izquierda. El mercado de dinero en equilibrio representaría una condición en la que la oferta de dinero es igual a la demanda por dinero. Cuando hablemos de oferta de dinero, vamos a representarla por los saldos reales. Es decir, por la cantidad real de dinero. Esa la obtenemos dividiendo la cantidad de dinero que hay, la cantidad nominal, entre el nivel de precios. Y eso sería lo que estaría al lado izquierdo de la ecuación, esa es la oferta. A la derecha tendríamos la demanda por dinero. La demanda por dinero en Keynes tenía tres motivos. Los motivos transacción, precaución y especulación. Los dos primeros estaban asociados al nivel de ingreso. Entonces, entre mayor sea el nivel de ingreso, mayor será la demanda por dinero, por motivos transacción y precaución. Y la demanda por motivo especulación depende de la tasa de interés. En Keynes, la tasa de interés era una variable convencional. Eso quiere decir que hay un valor que todo el mundo cree que es el valor normal de la tasa de interés. Si la tasa de interés está por encima, entonces la gente piensa que la tasa de interés puede bajar. Y si la tasa de interés está más bajita, la tasa de interés no subiría. Si hay un valor convencional, eso quiere decir que cuando la tasa de interés esté bajita, la gente dice, va a subir, por lo tanto, yo quiero mantener dinero ahorita. No prestarlo porque la tasa de interés está baja, más bien lo presto cuando suba. Entonces yo voy a mantener más dinero. Y si la tasa de interés está muy alta, yo no quiero tener dinero. Porque yo espero que la tasa de interés baje. Entonces lo mejor que puedo hacer es prestar dinero ya. Entonces, la cantidad demandada por motivo especulación va a depender de manera inversa con la tasa de interés. Entonces, lo que nos interesa para la curva LM es el equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, vamos a partir de una cantidad dada de saldos reales. Suponemos que la oferta de dinero está dada. Si la oferta de dinero está dada y estamos en equilibrio, eso significa que la cantidad demandada por motivo transacción y precaución, que es la que depende del nivel de ingreso, más la cantidad demandada de dinero por motivo especulación, que es la que depende de la tasa de interés, esa suma va a ser exactamente igual a la oferta de dinero, a los saldos reales. Si el nivel de ingreso fuera bajo, eso significaría que la cantidad demandada por motivos transacción y precaución sería baja. Tendríamos una baja demanda de dinero por esos motivos. Para que podamos tener equilibrio en el mercado de dinero, necesitaríamos que la cantidad que se demanda por motivo especulación fuera alta. Pero, ¿cómo haríamos para que hubiera una alta demanda por motivo especulación? Para eso sería necesario que hubiera una tasa de interés baja. En equilibrio en el mercado de dinero, el nivel de ingreso bajo es compatible con valores bajos de la tasa de interés. Y viceversa. Supongamos que el nivel de ingreso fuera alto. Si el nivel de ingreso fuera alto, significaría que la cantidad demandada por motivo transacción y precaución sería alta. Necesitaríamos, para mantener el equilibrio, que la cantidad de dinero demandada por motivo especulación fuera bajita. ¿Cómo se logra que la cantidad demandada por motivo especulación sea baja? Con una tasa de interés alta. Entonces, a valores altos del nivel de ingreso, en equilibrio, corresponderían valores altos de la tasa de interés. Eso nos da una curva que tendría pendiente positiva. ¿Cómo entendemos ahora la diferencia entre los casos clásico y keynesiano? Empecemos por el caso clásico. El caso clásico es uno en el que el motivo especulación no importa. Si el motivo especulación no importa, significa que la demanda por dinero solo depende del nivel de ingreso. La LM sería vertical. El caso keynesiano, lo único que importa es el motivo especulación. Eso sería un caso en el que la tasa de interés estaría dada. Y la curva LM sería horizontal. Higgs logró reducir el caso keynesiano a una LM horizontal y el caso clásico a una LM vertical. Miremos cuáles son los efectos de política. La variable de política que afecta a la LM es la cantidad de dinero. Una política monetaria expansiva desplazaría la LM a la derecha. Y una política monetaria contractiva desplazaría la LM a la izquierda. Los casos extremos son el caso clásico cuando la LM es vertical y el caso keynesiano cuando es horizontal, pero también tengo una situación intermedia en la que simplemente la LM tiene una pendiente positiva. Cuando juntemos las dos curvas, fíjense que todo va a depender de cuál es el punto de intersección entre la IS y la LM. Si esas dos curvas se intersectan en la parte horizontal de la LM, tendríamos un caso keynesiano. Si se intersectaran en la parte vertical de la LM, pues tendríamos el caso clásico. Sumogamos que estamos en el caso keynesiano. Las dos curvas se intersectan en una situación en que la LM es horizontal. Una política fiscal expansiva haría que la IS se desplazara a la derecha. Nosotros lograríamos aumentar el nivel de ingreso sin que prácticamente se afecte la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos una política monetaria expansiva? La LM se desplaza a la derecha, pero la intersección de las dos curvas no se ha movido. Eso quiere decir que la política monetaria, en el caso keynesiano, es inefectiva. No sirve. En cambio, la política fiscal sí sirve, es efectiva. Ahora, si estuviéramos en el caso clásico y tratáramos de hacer una política fiscal expansiva, fíjense que la política fiscal expansiva desplazaría la IS a la derecha, pero la LM es vertical. Eso quiere decir que el punto de intersección entre las dos curvas no se va a desplazar mucho a la derecha. Vamos prácticamente a quedar con el mismo nivel de ingreso. Entonces, en el caso clásico, la política fiscal no es efectiva. En cambio, una política monetaria expansiva haría que la LM se desplazara a la derecha y al desplazarse a la derecha nosotros tendríamos un mayor nivel de ingreso sin afectar la tasa de interés o incluso bajándola un poquito. Por lo tanto, en el caso clásico, la política monetaria es efectiva, pero la política fiscal no. Y fíjense que perfectamente alguien podría decir el caso clásico y el caso keynesiano son situaciones extremas. En una situación normal estaríamos en un caso intermedio que puede estar un poquito más cerca de lo que dicen los keynesianos o de lo que dicen los clásicos. Como les decía, a los keynesianos, como defendían la política fiscal, les decían fiscalistas. A la gente que defendía el caso clásico, como defendía la política monetaria, los llamaban monetaristas. Por esa razón, las discusiones posteriores se plantearon en términos de keynesianos y monetaristas. Pero lo importante es esto. El modelo ISLM lograba representar la discusión entre los dos bandos teóricos que inician los monetaristas dentro de un diagrama muy sencillo. Y más aún, lograba mostrar el efecto de las políticas de manera elemental en un diagrama. Eso hizo que la ISLM fuera tremendamente exitosa y que todos, casi todos los economistas, empezaran a pensar en términos de ese modelo. Pero también tuvo un costo. Porque al representar la discusión teórica y la discusión de política económica de una manera tan simple, hacía que la gente empezara a creer que hacer política económica era muy sencillo. Más adelante, la síntesis neoclásica sufrió una estrellada contra el mundo porque el mundo no es tan sencillo, el mundo es más complejo. Pero el ISLM fue el marco en el que se dieron las discusiones de teoría y política macroeconómica durante todo el siglo XX y es el modelo que está detrás de muchos de los análisis que todavía se hacen cuando se trata de pensar en política económica. Pero hay otro problema. Esta no era una buena representación de la teoría keynesiana. Al simplificar en exceso, este modelo estaba también introduciendo en la opinión de los principios. Gracias. 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 Gracias.